Una insólita sentencia de hace 77 años supuso la ejecución del condenado a muerte más joven de la historia de Estados Unidos. Un caso que ha marcado el sistema legal estadounidense. La ejecución de George Steny. ¿Fue su muerte un mero abuso de poder? ¿Qué llevó a este terrible error judicial? Profundicemos en el caso de George Steny. El año era 1944, en la ciudad de Alcolu, al sur de California. Una comunidad segregada. Blancos y negros vivían separados por un ferrocarril. En esta ciudad, el joven George Steny, de 14 años, tuvo una breve conversación que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. George procedía de un entorno humilde. Su padre, George Steny Senior, trabajaba en un aserradero como aparcero. Y su madre, Amy Steny, era cocinera en la escuela para negros de Alcolu. Era el segundo de cinco hermanos y gracias al trabajo de su padre, todos vivían en una casa de tres habitaciones que les proporcionaba la empresa de su padre. No era mucho, pero era una vida honrada para la familia Steny. Todo eso dio un vuelco rápidamente con la desaparición de Betty June y Mary Emma Thames, dos jóvenes hermanas blancas del mismo pueblo y que, por desgracia para George, no eran unas completas desconocidas. Un día de marzo de 1944, George y su hermana volvían a casa después de alimentar a la vaca de la familia. Y conoció a Betty June, de 11 años, y a Mary Emma, de 7. Las dos niñas estaban buscando una fruta llamada Maypop. Solo se detuvieron para preguntar a George y a su hermana dónde podían encontrar la fruta y siguieron su camino. Cuando las dos chicas no regresaron al atardecer, se alertó a la policía. Se organizó un grupo de búsqueda y cientos de personas, incluido el padre de George, buscaron toda la noche. George, intentando ayudar, informó a las autoridades de que las había visto de camino a casa. Les dijo que habían dicho que irían al ferrocarril. La policía tuvo en cuenta esta información. Al amanecer, sus cuerpos aparecieron en una zanja. Emma, de 7 años, tenía un agujero en el cráneo, mientras que Betty, de 11 años, había recibido golpes en la cabeza. La autopsia reveló que había recibido siete golpes con un instrumento redondo, dejando la parte posterior de su cabeza como una masa de huesos aplastados. Esto conmocionó al pueblo. ¿Quién en la tierra querría herir a dos niñas pequeñas? Desde el descubrimiento surgieron dos teorías sobre el desafortunado destino de las niñas. Una versión que implicaba fuertemente al joven George era que éste las siguió después de su encuentro, asaltándolas hasta la muerte con un pico de ferrocarril, mientras intentaba violar a Betty June. La segunda versión, calificada de rumores infundados, dice que las chicas se detuvieron en la casa de un hombre importante de la comunidad, para ver si su esposa quería acompañarlas en sus andanzas. Aunque ella no podía ir, su hijo se ofreció a llevarlas en el camión de su aserradero, oferta que, al parecer, aceptaron, para no volver a saber de ellas. Pero la policía no estaba muy interesada en buscar a un asesino blanco, cuando ya tenían a un niño negro sospechoso. Así que la policía hizo lo que se esperaba y detuvo a George, de 14 años, y a su hermano mayor, Johnny, como los culpables del espantoso asesinato. Todo estaba en contra de George, ya que no solo estaba rodeado de policías blancos que creían que era un asesino, sino que ni siquiera se permitió a su familia entrar en la sala de interrogatorios ni en la sala del tribunal. El interrogatorio fue implacable, con los agentes gritándole para que admitiera su culpabilidad. Horas y horas agrediendo mentalmente al pobre niño. Lo único que pudo hacer fue soportarlo todo él solo, todo sin un abogado o su familia a su lado. Completamente solo. Se celebró el juicio para determinar el destino de George Stine. Se presentaron los cargos y se celebró una vista. Su abogado de oficio, Charles Plowden, no parecía muy interesado en demostrar la inocencia de su cliente. No llamó a ningún testigo al estrado. No interrogó a nadie. Ni siquiera se molestó en examinar las pruebas. Las pruebas eran completamente circunstanciales y carecían del procedimiento legal adecuado. Todo lo que tenían contra George era que había hablado con las chicas el día que murieron. Y el presidente del caso, el oficial HS Newman, junto con los miembros del equipo de interrogación, dijeron que había confesado. El 24 de abril de 1944, tras 10 minutos de deliberación, el jurado, compuesto exclusivamente por blancos, lo declaró culpable y lo condenó a morir electrocutado. Lo más impactante en el caso es que fue juzgado por un jurado de 12 hombres blancos, que no era ni equilibrado ni una muestra representativa del condado de Claritin, que entonces era mitad afroamericano, mitad blanco. Aquí tenemos un jurado totalmente blanco y ni siquiera se permitió a su familia entrar en la sala. Pero el sufrimiento de George no había terminado. Cuando se supo que dos niñas blancas habían sido asesinadas por un niño negro, se provocó un alboroto en la comunidad blanca. Un clamor para linchar tanto al niño como a su familia. George fue retenido en un lugar secreto, así que incluso durante sus últimos días, su familia no pudo visitarlo ni saber dónde estaba. El día de la ejecución, tras esa farsa de juicio, las cosas en el exterior estaban cambiando para peor. No queriendo ninguna relación con un asesino convicto, las empresas cortaron por lo sano. Despidieron a George Stine y padre, quitándole a su familia su casa y su medio de vida, arrojándolos a un mundo donde la gente quería asesinarlos en la calle. La ejecución de George también tuvo oposición. Sindicatos ministeriales de todas las razas hicieron una petición en su favor, argumentando desde la ética de matar a un niño hasta la moral cristiana y la justicia del juicio y la condena. Se enviaron cartas y telegramas a la oficina del gobernador solicitando clemencia. Se organizaron protestas, advirtiendo al gobernador, Olin Johnson, del aumento de las tensiones raciales. Pero era demasiado tarde, demasiada gente sedienta de sangre. Se especula con que a los padres de George se les permitió verle una vez más antes de su ejecución. Si eso es amargo o dulce, tú decides. Pero lo que es seguro es que a su ministro se le permitió verle y concederle la extrema unción como condenado a muerte. El 16 de junio de 1944, George fue llevado a la silla eléctrica. Con un peso de 95 libras y una altura de 5,1 pulgadas, fue vestido con un traje a rayas y conducido a la silla acompañado por el sacerdote y su biblia sobre el pecho. Al ser un niño que iba a ser atado en una silla pensada para adultos, era tan pequeño que los funcionarios tuvieron dificultades para colocar los electrodos. Le quitaron la biblia y la utilizaron como apoyo para su asiento. A su padre le permitieron acercarse a la silla y despedirse. Entonces un oficial le preguntó a George si tenía unas últimas palabras. Se limitó a negar con la cabeza. Le pusieron una correa sobre la boca, luego le ataron de pies y manos. George comenzó a llorar mientras los verdugos lo preparaban para su muerte. Le colocaron una máscara de adulto mal ajustada sobre su rostro manchado de lágrimas. Se dio la señal y se enviaron 2.400 voltios a través de su cuerpo. Su cuerpo se sacudió violentamente. La máscara de su cara se deslizó y su rostro, con los ojos abiertos, lloroso y cubierto de saliva, quedó a la vista. Tras otras dos descargas, se acabó. Habían conseguido matar a un niño. En solo tres meses, un niño de 14 años había sido detenido, acusado de asesinato, juzgado, condenado y ejecutado por el estado de Carolina del Sur. La condena de George Stinney fue reevaluada en 2014, 70 años después de su ejecución. Sus hermanos siempre creyeron que era inocente, después de todo tenía una coartada infalible. George pasó todo el día de la desaparición de las niñas con su hermana Amy. Permítanme aclarar algo. No podíamos ir a ningún sitio sin el permiso de mi madre. Eran muy estrictos. No podíamos ir a ningún sitio, a ninguna parte. Pero a la policía no le interesaba una coartada. Todo el caso era una evidente farsa racista, así que algunas personas se adelantaron para limpiar su nombre. Y eso hicieron, obviamente. Con la ayuda de George Frearson, Steve McKenzie, Matt Burgess y Ray Brown, se presentó una moción para un nuevo juicio el 25 de octubre de 2013. Salió a la luz que ya se había designado un culpable para el caso tras una confesión en el lecho de muerte. Se rumoreaba que este culpable era un hombre blanco de una familia destacada que en 2013 ya había fallecido. No solo eso, sino que, para colmo, había formado parte del jurado que condenó a George. En la audiencia de enero de 2014 se presentaron pruebas reales y adecuadas, y los testimonios provinieron de sus hermanos y de un testigo no familiar. El antiguo compañero de celda de George, Wilford Hunter, declaró que George nunca escribió una confesión, sino que le habían hecho confesar a pesar de ser inocente. La confesión de George fue declarada nula. Al fin y al cabo, esta supuesta prueba era una confesión no registrada y sin firmar de un niño de 14 años, privado de asesoramiento legal y de orientación paterna. La juez Callen Mullen, en diciembre de 2014, anuló la condena de George por considerar que no había recibido un juicio justo y que se había violado su derecho a la sexta enmienda. Dictaminó que, de acuerdo con la prohibición constitucional de las penas crueles e inusuales, la ejecución de un niño de 14 años en menos de 90 días constituía un castigo cruel e inusual. Los hermanos de George se alegraron, como es lógico, de poder vivir y ser testigos de la exoneración de su hermano después de 70 años, pero esto no deja de ser un frío consuelo para la injusticia que sufrieron. Como dice el hermano de George, Charles, ya pagó con su vida y nada, aunque se lo quiten, no lo va a traer de vuelta. Este fue el destino de George Stini. Vivió una vida corta, fue acusado de un crimen que no cometió y murió rodeado de desconocidos para ser finalmente exonerado tras 70 años. Una verdadera tragedia americana. Si quieres ver algo menos trágico, haz clic en el vídeo de la pantalla y comprueba cómo fue capturado el asesino en serie Ted Bundy. ¡Nos vemos allí!